Estamos con mi familia escuchando misas que son transmitidas por el radio, por la televisión. De esa forma estamos siguiendo nuestras costumbres católicas, porque con la situación que estamos viviendo, por eso estamos así. Y son recomendaciones del Papa y de todos los demás personajes importantes de la Iglesia. Así solamente vamos a pasar, terminar y rogándole a Dios que pase pronto esto y pues se termine pronto y que lo menos posible que suceda, pues así se lo agradecemos a Dios. Comendaciones que han dado la Iglesia, que poner cruces, como un pasaje de la Biblia, que cuando se portaban mal pintaban la casa con sangre de borrego, las puertas de la casa. Como seña para que no hubiera castigo para las personas, ¿no? Ya ves que antes se sacrificaba un borrego, era un sacrificio que se hacía. Y eso era seña. Ahora lo que recomiendan es poner una cruz de palma bendita, ¿no? Y esa es una seña de que, pues, queremos que no nos afecte, ¿no? Pidiéndole a Dios. Sí, vengo ahorita a agradecer que pues ahí estamos, ahí vamos, ¿no? Que mi madre tiene 97 años y que gracias a Dios, ella fue muy creyente de la Virgen María. Las hijas de María era de joven y creo que todo eso le está sirviendo para estar aguantando su edad y pedirle que, pues, le dé paciencia y a ella la controle en su enfermedad, ¿no? Porque ya vuelven a ser como niños, ¿no? Ya se portan como un niño, ¿no? Y uno te ha de comprender para que. Pues las enseñanzas que nos da la iglesia, ¿no? Por necesidad vengo, ¿no? No he salido. Yo tengo 25 años fuera de Oaxaca y ahorita vine a visitar, como dicen muchos, mi pueblo, ¿no? Aunque ya no es pueblo, ¿no? Pero así dice un niño. Por eso es que para desinfectarse los zapatos, temprano bañarse, limpiar todos los cuartos con cloro, con desinfectante, pues, para estar prevenido. Escuchar nada más y orar, ¿no? Más que todo. Como dicen, ¿no? No es necesario hacer un tumulto para que Dios nos tome en cuenta, ¿no? Sino uno solo y ni hablar, ¿no? Con tu pensamiento puedes hacer una oración, decir oraciones. Eso creo que te lo va a tomar Dios en cuenta, ¿no? No necesariamente tienes que venir a hacer bulto y a veces hasta cosas malas se hacen en iglesia porque se empujan, hacen cosas cuando hay gente mejor así, ¿no?